Pestañas porno Y todas eran porno Pestañas porno Pestañas porno Pestañas porno A veces piensas ya en mi cara Y tocas tus regiones bajas Me lo dijeron tus dedos Así que bésame sin miedo Sabes que siempre te he querido Tú y yo tenemos un nexo Mas tu pasatiempo preferido Espera gente tener sexo Y todas eran porno Pestañas 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 porno ¡Gracias!